Ahorita en los de guerra les traigo un story time y va a ser como que bastante sustancioso, jugosito y traigo como que cuatro procedimientos que me he hecho y que me han dejado un, pero un montón de Nuri por favor cuéntanos como te fue en esto Nuri como te fue con las estrías, Nuri como te fue con el dermatólogo, Nuri como te fue con el... Bueno, pues es el día de hoy Voy a disipar muchas dudas y les voy a contar mi experiencia personal Recuerden que a todos nos va diferente en el baile Y a mi me fue de tal manera negativa, positiva, les voy a contar de todo un poco, precios, etc Y bueno, vamos a comenzar Una de las cosas que últimamente, recientemente me vieron hacer fue el bendito bronceado en aerosol cuando fuimos a Miami Fue algo que a mucha gente no le gustó, pero a mucha gente si le gustó y fue de agrado Realmente, muy personalmente, me gustó después de haberme bañado como dos veces Ahí va la situación, mi experiencia y costos Pues resulta que la dos me había comentado que si quería hacerme un bronceado Y que estaría padre que las dos nos hiciéramos eso, que si iba a ver super padre en nuestros vestidos Y pues la verdad es que yo me iba a broncear pues con el Sally Hansen Que de hecho, ¿tengo por aquí? Ok, si no, lo voy a estar dejando por aquí Sally Hansen es una crema para broncear Que cuesta alrededor de 9 dólares, 9, 10 dólares en Walmart Y yo la compré y me gustó mucho porque la utilicé para Disneyland Y la puse en mis piernas, sudé, resudé, me mojé y no se corrió, se batió ni nada Entonces dije, bueno, vamos a tener esa experiencia nueva Y pues le pregunté cuánto era el costo y me dijo que eran menos de 100 dólares Que ella me decía bien, ok El costo fue 75 dólares Y la chava llegó muy pro Ella hace cosas pues para desfiles y todo esto Pero recuerden que lo hizo en el hotel Llegamos super tarde Era pésima la luz del hotel Y pues llegó con una cosa como carpita, negra Y pues el oso del universo fue que teníamos que casi casi estar desnudas Lo bueno que éramos la chava, profesional, la dude y yo Y andábamos sin nada arriba y con una tanga Saben que odio las tangas Pero bueno, andábamos en tanga Y nos hicieron todo lo que fue bronceado Terminó y le preguntamos si nos podíamos poner la bata Por favor, ya no quería más estar como que enseñando mis miserias Entonces pues nos pusimos la bata Me senté y todo perfecto Se fue, no nos dijo indicaciones como que muy de que nos estén tallando Más que pues sí que no nos talláramos mucho Pero pues la bata nos dejó ponerla Entonces a la hora de que yo me empiezo ya a revisar Pasaron como 20 minutos Empecé a ver como si tuviera Hubiera tenido marcas como de estrías Se veían claros, se veían como hasta una cicatriz Se veía horrible Yo estuve traumatizada durante casi toda la noche Hasta que esperé que pasaran como 5 horas Decía que lo recomendable era que pasaran 6, 7 horas para bañarte Y que se haya activado bien bien el bronceado Oigan, no, yo estaba hiper desesperada Me fui, me metí a bañar Ya saben, ori tragedia Así de que, por qué Dios Y lo bueno fue que a la hora de bañarnos sin tallarnos Pues empezó a ponerse un poco más pareja la situación No se veían ya marcas Y todo me gustó, todo era amor y felicidad Fuimos a los ensayos de premios Y todo se veía padrísimo Hasta que ya después me vi Ya en la noche, qué vergüenza Como por adentro del pie Se veía todo naranja, cafezoso Así como si todo se me hubiera concentrado en el pie Y no se hubiera caído Se veía súper feo Y pues ya ni qué hacer Si me lo dejaba, iba a quedar súper parchosa Entonces dije No, ahí se va a quedar por un buen rato Le preguntamos a la chula Que cuánto era lo recomendable Para poder quitarnos el bronceado Y nos dijo que de una semana Semana y media Y tallarnos súper bien Yo la verdad no me aguanté Yo llegando a mi casa Al siguiente día Me súper, hiper, mega tallé Yo ya me sentía que para esos días Cuando regresé Habían pasado días nada más Yo ya me sentí que nada Toda parchosa Y toda dálmata Fue una experiencia bastante rara Si me preguntaran que si lo volvería a hacer Les voy a decir claramente que no Me gustó como se veía Pero la verdad es que siento que 75 dólares Lo hubiera hecho muy bien Sally Hansen Y Sally Hansen me hubiera adorado mucho Claro que sí tiene su chiste aplicarlo también Pero es otra historia Pero la verdad es que siento que no lo volvería a hacer En definitivamente no Ustedes han tenido experiencia con algún bronceado en aerosol Les ha quedado mejor Les dicen que tienes que quedarte de perdido o desnuda Un buen ratito hasta que se seque bien O qué onda Porque yo siento que nos faltaron indicaciones Y la verdad es que no Aunque me dijeran Te voy a dejar súper preciosa No lo volvería a hacer Para quitártelo Ha sido un dolor de cabeza Intenso Y siento que todavía Me siento como media mugrosa Literal Pasé media hora el primer día Que me empecé a tallar Y sentía que todavía traía Y todavía hasta esta fecha Pasó una semana Cuando yo esté grabando este video Sí, cuando estoy grabando este video Una semana y dos días Y aún me siento parchosa Eso no hubiera pasado con Sally Hansen Y tú te lo pones Con el color que tú quieras Va subiendo un nivel si quieres Pero No lo volvería a hacer Vamos con la siguiente historia Y eso fue con el dermatólogo Saben que tengo un problema muy grande En mi cuero cabelludo Y en mi rostro Con la grasa Y la verdad es que He ido a dos dermatólogos aquí en mi ciudad Los mejores dermatólogos Me gasté aproximadamente Sin mentirles Con el último dermatólogo Casi 10 mil pesos Y la verdad Fue un tratamiento bastante Pues pesado Porque no podías ingerir alcohol Digo, no es que sea alcohólica ¿Verdad? Pero de perdido A veces los fines de semana Se me antojaba Que una margarita Que una piña colada Que una michelada Y no podía tomar absolutamente Nada durante ese tiempo Ahora, esas pastillas La isoteitroína Creo que así se llama Si no, creo que cambió Una que otra letra Es un medicamento súper fuerte Que a la larga Ya los meses Te pueden dañar el riñón Y yo tengo problemas Tuve un problema en el riñón Esa es otra historia Entonces Eso es como para Tratamiento de alguien Que tenga también Intenso espinillas Y me decía Que eso también me va a ayudar Junto con otras cosas Otras cosas que me dio Y mil cosas Que para hacer que Mi glándula Se vacia Se borre Creo que se vacia Perdónenme si lo dije mal Se hiciera más normal Más chica Obviamente no que iba a dejar De producir grasa Sino que obviamente La grasa es normal Y es buena Pero lo mío es extremo Yo no puedo dejarme Lavar el cabello Ni un solo día Entero O sea, pasan 24 horas Yo tengo pelo ceboso Y la verdad es súper incómodo Muchos de ustedes Me han dejado muchas recomendaciones Como que me lo deje de lavar Pero ustedes créanme Que me siento sucia Me siento cochina El no lavarme el cabello O sea, es algo Bastante complicado Creo que más que nada Esto es lo que más me trastorna Bueno, estuve 8 meses En tratamiento Un tratamiento muy completo Si tú tienes problemas De espinillas súper grave O bastante complicado Y claro que durante ese tiempo Podía durar mi cabello Dos días Dos días O sea, no lo estoy hablando de más Sin lavármelo Pero terminé el tratamiento Seguí que me estaban ya Sacando nada más el dinero Ya dejé de ir Sentía Él me decía que en 8 meses Era lo máximo Que iba yo a estar Y él seguía Cambiándome Las pastillas Los horarios Y dije ¿Sabes qué? No vuelvo a ir Siento que esto ya No es para mí Que mi problema No tiene solución O sea, dos dermatólogos Dos gastadas de dinero Súper fuertes Por querer Intentar Yo obviamente Sentirme a gusto Conmigo misma Y no funcionó Entonces Yo utilicé mucho tiempo El shampoo De L'Oreal El Vib Lo voy a dejar aquí También insertada la foto Que ya lo descontinuaron Era el único shampoo Que me podía acabar Botes y botes Y botes Y mi cabello Al menos lo dejaba Casi 24 horas bien Ahora estoy Volviendo A utilizar Uno que ustedes Me recomendaron también De L'Oreal El Vib Que la verdad Que hasta ahorita Lo he usado como una semana Está buenísimo Les voy a dejar también Aquí la foto Por si tienes también problemas De cabello De cuero cabelludo Muy ceboso Dura 24 horas Enteritos Casi hasta dos días Mi cabello Y estoy muy 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 contenta Por favor L'Oreal El Vib Alguien me quiere patrocinar Están buenísimos Y los he usado Durante mucho tiempo Y que lástima Que hayan descontinuado Ese shampoo Que me gustaba Un montonal Pero bueno Se los recomiendo Entonces Si Ese fue Algo que No Yo la verdad No vuelvo a ir A ningún dermatólogo Al menos que tenga Otra cosa Y no volvería A ir Al menos con el último No voy a decir marcas Como dicen Porque para que quemar gente Pero si Yo la verdad Terminé Muy Pues no No se supone Que tenía que haber terminado El tratamiento Hasta dos meses antes Estaba en lo máximo Y dije Yo no voy a estar bañando Mi querido riñón Con pastillas Tan Tan pesadas Y bueno Y acabamos Con la segunda historia Vamos con la tercera Y esta es Acerca de la depilación Láser que tuve Y esto lo hice Hace un año Tuve 12 sesiones Completas De depilación A luz Pulsada Aquí en mi ciudad Y les voy a decir Una cosa A mi en lo personal No me sirvió Casi nada Me hice Axilas Porque yo tenía Un problema Que se me enterraba Mucho el vello En las axilas Y aparte sentí Que estaba Oscura Porque obviamente Siento que estaba Con muchos vellos Enterrados Etc Etc Desagradable Y entonces Bueno Fue área de Axila Fue La línea Del abdomen Porque no en sí No era todo el abdomen La línea Una línea Y alrededor del ombligo Área de bikini Y piernas Completas Yo no tengo El problema De que mi vello Sea grueso Entonces solamente Obviamente en área de bikini Y obviamente en área En área de bikini En área de axilas Y de bikini Pregunté Y me dijeron Que probablemente No me iba a funcionar Muy 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 bien Lo entiendo En las piernas Lo puedo entender Y créanme que hubo un momento En el que yo estaba También en tratamiento Que casi no veía Que me saliera Y también O sea En las axilas Era como que Wow no me sale nada Y en área de bikini tampoco Terminé mi tratamiento Y bueno Al menos ya no se me entierran Es lo único bueno Pero siento como que La luz pulsada No es lo mismo Que el láser Así láser Luego dicen que hay Un láser diodo Otras personas Dicen que es exactamente Lo mismo Y que depende Muchas cosas Pero bueno Ya no se No se si volvería A hacermelo En otra parte Con otro tipo de láser Solamente en las axilas Y a lo mejor En área de bikini De nuevo Pero Sigue saliendo Oigan Sigue saliendo Obviamente uno es humano Aunque te terminen De hacerlo Somos demasiado hormonales Y saldría Pero sentí que fue Demasiado rápido O sea Nunca vi como que Oh En dos meses Me dejó de salir Eso no pasó Entonces digo Al menos es menos Digo bueno Después de haber gastado En todo eso Me gasté aproximadamente También 8 mil pesos Un poquito más De 8 mil pesos Y Estuvo muy triste Porque digo Sigue saliendo Pero Pero bueno Ya eso es otra historia Ustedes por favor También comentenme Si a ustedes Han ido con dermatólogos Utilizaron la isotretroina O como se llame Y les funcionó Y les dejó De salir el sebo Completamente Hasta la fecha O de plano También les pasó Lo mismo que a mí Y también con el láser O sea Bueno Luz pulsada No me funcionó Tengo miedo Que si les funciona Pero yo sigo Viendo que le sigue saliendo Bello Y no sé por qué Me dice que si les funciona Pero bueno El último punto Y el más mencionado Son Mis estrías Saben que Tengo estrías Desde Que estoy adolescente Creo que Digo No es que me sienta El payaso de crucero Pero siento como que A mi complexión Tengo lo suyo Me sé defender Aunque muchos de ustedes Me digan Misa Lo que quieran Pero yo estoy muy contenta Con mi querido Pichi Entonces Pues resulta que yo Pues desde ese tiempo O sea Tengo las estrías Súper blancas Porque son del año El caldísimo Recuerden que son Muy nuevas Frescas Son como que rojitas Y son de mucho Mucho tiempo atrás Son blancas Y obviamente Las estrías Son hiper difíciles Tenía entendido Que jamás Se te quitaban Pero Me contactó El doctor De las Kardashians Y obviamente Me dijo Que si quería ir Que me lo iba a hacer Que no sé qué Que el otro Y yo Encantada la vida Porque iba a andar En Los Ángeles Entonces obviamente Dije Yes Y pues bueno Llegué Todo padrísimo Padrísimo la verdad Pero Me comentaron Que no nada más Iba a ser ir Una sola sesión Que necesitabas Más sesiones Y yo Huele mal Y yo sé que esa expresión Se ve mal Pero Me olió mal El asunto Y dije Ya lo que Y te vamos a vender Una crema Que si me la vendieron Pero que costaba Oigan Ya ni me quiero acordar Cuánto costaba Pero el bote Costaba bastante Y nada más Una cremita Si me costó Como 90 dólares Y yo me quedé Really? 90 dólares? Pero bueno Pero dije Bueno O sea me lo están regalando Los otros O sea Nuri Por favor No te pongas de coda Entonces dije Ok Nuri Cállate No te estés quejando De la vida Y pues obviamente Me hicieron un tratamiento Como para producir El cool laser Y hace que Produzas Produzcas colágeno En esa zona Y obviamente Se regenere tu piel Pero oigan Ni siquiera vi que O sea al principio Esas veces que tú Te haces algo No 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 ya Ya me lo quitaron No yo veo un cambio O sea no Yo soy de esas personas Que te haces algo Y yo no hombre Lo veo un chorro Como cuando vas Te cortas el pelo Y te lo Tuzaron Y tú no 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 Si quedó padrísimo Ya pasó un día Y ya te ves al espejo Y dices Que hingados me hicieron Entonces algo Muy parecido pasó Obviamente pasaron como Porque me puse la crema Porque era como que Con un tratamiento Y eso Y que iba a necesitar A lo mejor otra más Otra sesión más Pero oigan Miren la verdad No recuerdo Porque pues Gracias me lo Me lo obsequiaron Pero voy a ser muy sincera O sea ya pasó tiempo Y puedo hablar de eso Porque Pues no podía decirles nada Porque tenía que esperar Que pasara tiempo A ver si en verdad Funcionaba o no Y la verdad es que Yo soy muy sincera con ustedes Y eso siempre va a pasar Entonces ya pasó tiempo Y whatever Y pues No No La sigo viendo O sea Realmente yo me veía Y decía Yes Ya se están quitando Te mentí Porque no No o sea Ahí sigue Ahí sigue Y es algo que Siento que es muy difícil Realmente las estrellas Son muy complicadas Pero Pero bien Vi 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 Que ya salió Un Es un tratamiento Que Créanme Que cuando tengo oportunidad De ir O vuelva a ir a Miami O creo que lo hacen También en Houston Me estuve investigando Que es un camuflaje De estrías En tatuaje Estoy emocionada Porque esos cambios Son permanentes Y si se puede quitar Es que no te las quitan O sea Se van a sentir La corrugado De las estrías Y todo Pero al menos No se van a notar Así como que a simple vista O sea No se ven Yo estaba impactada Entonces Ya hay solución Chicas Para las estrías En abdomen En piernas En nalgas Y bueno Hay que también Sentirse un poco Orgullosas de eso Obviamente Son mamás Tienes orgullosas Porque estaban ahí Su bebito Pero al menos yo Siento como que Estoy orgullosa De mis nalgas Así crecieron Pero no soy como que Payaso de crucero Son bonitas Están agradables Pero Me gustaría más Que no se vieran Digo Ya a esas alturas Me había como que He hecho la idea De que nunca se me van a quitar Pero después vi eso Y dije Ya Voy a intentar Quitármelas Entonces digo Bueno ¿Por qué no? O sea digo Si se puede Lo podemos intentar Y ya les platicaré Cuando me lo llegue a hacer Pero estos son Mi super story time De las cuatro cosas Que me he realizado En sí Tratamientos O cosas cosméticas Que muchos de ustedes Tenían preguntas Y espero poder Haber disipado Todas y cada una De ellas Recuerden que Eso es algo Muy personal O sea A mí Así me fue en el baile Pero eso no quiere decir Que a ti Te vaya a ir así Recuerden que todos Tenemos diferentes tipos De piel Diferentes tipos De hormonas Diferentes tipos De todas cosas Entonces No a todos nos va Igual en el baile Yo como siempre Siendo super sincera Les voy a contar Cómo me fue a mí Y por favor No me digan No me critiquen Porque a lo mejor A algunos sí les funciona Pero a mí pues no Entonces por eso no digo marcas ¿Para qué quemamos gente? Bueno, nada que me a alguien Pero discúlpenme Ustedes ya sabían A dónde me había hecho las cosas Entonces pues Ni hablar, ¿verdad? Yo soy sincera Obviamente hace cosas magníficas Y hace otras cosas Tratamientos padrísimos Pero creo que las estrías Sí es muy complicado Y es bastante costoso Arriba de mil dólares Sí costaba este tratamiento No me quiero ni acordar Ni cuánto Pero Es demasiado Y creo que El tatuaje O el camuflaje Para estrías Es mucho más económico Pero bueno Ustedes déjenme aquí abajo Como si ustedes han tenido Esa experiencia Con ese tipo De Pues tratamientos Cosméticos O dermatológicos Como en el fondo ustedes Y si se han hecho Alguna otra cosa diferente Platíquenos aquí abajo Vamos a retroalimentarnos Y si les gustó Este story time No olviden regalarme Un like No olviden suscribirse al canal Tampoco olviden picarme La campanita Para que puedan ver los videos Justo cuando los subir Dejenme aquí abajo Su comentario Que es muy importante Y nos vemos en el Siguiente video Bye